Gracias por su preferencia. Continuamos con más información. Operativos multisectoriales permitieron el rescate de dos niños que eran obligados a atender una cantina en el departamento de Quiché. Los detalles con nuestro corresponsal, Oscar Toledo. Durante operativos nocturnos para evitar la trata de personas y el cumplimiento de las normas laborales realizados por el Ministerio de Trabajo, la PGN, Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil fueron rescatados. Dos niños que fueron sorprendidos cuando atendían un expendio de licores en la zona 5 de Santa Cruz del Quiché. Lamentablemente encontramos ya dos niños que la PGN procedió ya con los trámites legales respectivos porque no habían ningún encargado ahí lamentablemente a un expendio de licores. Nosotros como Ministerio de Trabajo estamos tratando de que se cumplan las leyes laborales, de que los empleados tengan sus prestaciones y al pedir el acompañamiento de la PGN es también para tratar de erradicar el trabajo infantil, para que no haya niños trabajando y la gente pueda entender que los niños tienen que estar estudiando, no trabajando. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo.